Hermanos y hermanas, es un gozo estar con ustedes y es lo que quiero hablar con ustedes esta mañana, tener una plenitud de gozo. En un reciente titular decía, los desastres estremecen la nación y el mundo, desde huracanes e inundaciones a olas de calor y sequías, desde incendios forestales y terremotos a guerras y enfermedades devastadoras, parece que toda la tierra está en conmoción. Millones de personas han quedado desplazadas y muchas vidas se han visto interrumpidas por esos desafíos. La contención en las familias y en las comunidades, así como las luchas con el temor, la duda y las expectativas frustradas también nos dejan desconcertados. Puede ser difícil sentir el gozo que Ley enseñó que es el propósito de la vida. En ocasiones todos hemos preguntado, ¿dónde hay el solás? ¿Dónde el alivio? Nos preguntamos, ¿cómo puedo encontrar gozo a pesar de las dificultades de la vida terrenal? La respuesta puede parecer demasiado simple, pero ha demostrado ser cierta desde los días de Adán. El gozo duradero se encuentra al centrarse en nuestro Salvador y vivir el Evangelio tal como Él lo demostró y enseñó. Cuanto más aprendamos de Jesucristo, tengamos fe en Él y lo emulemos, más llegaremos a entender que Él es la fuente de toda sanidad, paz y progreso eterno. Él invita a cada uno a venir a Él, una invitación que el presidente Henry B. Eyring ha calificado como la invitación más importante que cualquier persona puede aceptar. ¿Cómo venimos a Él? El pasado abril, el presidente Russell M. Nelson y el élder M. Russell Ballard nos animaron a estudiar el Cristo viviente como parte del aprendizaje acerca del Salvador. Muchos han aceptado el reto y han sido bendecidos. Hace poco, una querida amiga dio a cada uno de sus hijos copias del documento con imágenes del Evangelio para ilustrar cada frase. Los animó para que ayudaran a los nietos de ella a entenderlo y a memorizarlo. Un tiempo después, mi amiga compartió un video de su nieta de seis años, Leina, que con entusiasmo y elegancia recitó su versión memorizada. Me di cuenta de que si una pequeña de seis años lo podía hacer, yo también puedo. Al estudiar la vida y las enseñanzas de Jesucristo con más atención y he aprendido de memoria el Cristo viviente, han aumentado mi gratitud y mi amor por nuestro Salvador. En cada frase de ese documento se halla un sermón y ha aumentado mi comprensión de los papeles divinos y la misión terrenal de Él. Lo que he aprendido y sentido durante este periodo de estudio confirma que Jesús de verdad es la luz, la vida y la esperanza del mundo. Las escrituras antiguas y las palabras de los profetas de los últimos días, escritas o habladas, testifican que su camino es el sendero que lleva a la felicidad en esta vida y a la vida eterna en el mundo venidero. Conforme estudien la vida y las enseñanzas de Cristo, de muchas maneras, su fe en Él aumentará. Llegarán a saber que Él los ama y los entiende perfectamente. En sus 33 años en la vida terrenal, Él sufrió rechazo, persecución, hambre corporal, sed y fatiga, soledad, abuso verbal y físico y finalmente una muerte atroz en manos de hombres pecadores. En el jardín de Getsemaní y en la cruz del Calvario sintió todos nuestros dolores, aflicciones, tentaciones, enfermedades y debilidades. No importa lo que hayamos sufrido, Él es la fuente de sanidad. Los que han experimentado cualquier forma de abuso, pérdida devastadora, enfermedad crónica o aflicción discapacitante, acusaciones falsas, persecución cruel o daño espiritual por el pecado o los malentendidos, todas esas cosas las puede sanar el Redentor del mundo. Sin embargo, Él no entrará sin invitación. Debemos venir a Él y permitirle efectuar sus milagros. Un hermoso día primaveral dejé la puerta abierta para disfrutar el aire fresco. Un pequeño pájaro entró por la puerta y luego se dio cuenta de que no era donde quería estar. Voló desesperado alrededor de la habitación yendo hacia el cristal para tratar de escapar. Traté de guiarlo con cuidado hacia la puerta abierta, pero estaba asustado y se alejaba rápidamente. Por fin se posó encima de las cortinas, exhausto y desconcertado. Tomé una escoba y poco a poco extendí el extremo de la cerda hasta donde el pájaro nervioso se encaramó. Mientras sostenía la escoba junto a sus patas, Él se posó vacilante sobre las cerdas. Muy despacio, caminé hacia la puerta abierta, sosteniendo la escoba lo más firme posible. Tan pronto como llegamos a la puerta abierta, el pájaro rápidamente voló hacia la libertad. Al igual que ese pájaro, a veces tenemos miedo de confiar porque no comprendemos el amor y el deseo absolutos que Dios tiene de ayudarnos. Sin embargo, al estudiar el plan de nuestro Padre Celestial y la misión de Jesucristo, entendemos que el único objetivo de ellos es nuestra felicidad y progreso eternos. A ellos les complace cuando pedimos, buscamos y llamamos. Cuando ejercemos fe, somos receptivos a sus respuestas. Nos liberamos de las limitaciones de nuestros malentendidos y se nos puede mostrar el camino a seguir. Jesucristo es también la fuente de paz. Él nos invita a apoyarnos en su amplio brazo y promete la paz que sobrepasa todo entendimiento, un sentimiento que se recibe cuando su Espíritu habla paz a nuestras almas, sin importar los retos que nos rodeen. Ya se trate de luchas personales, problemas familiares o crisis. Recibiremos paz a medida que confiemos en el Hijo de Dios, que tiene el poder para calmar las almas. Jezana Podvinsky, uno de los miembros de Karlova, Croacia, se apoyó en El Salvador cuando su esposo y sus padres murieron en un periodo de seis meses el año pasado. Afligida, pero con un testimonio de que las familias son eternas, utilizó todos sus ahorros para viajar al Templo de Suiza, donde fue sellada a sus padres y a su esposo. Comentó que esos días en el templo fueron un punto culminante en su vida. Debido a su firme testimonio de Jesucristo, su inspiración ha sentido paz y ha experimentado sanidad, que también ha sido una fuerza para los que la rodean. La fe en Jesucristo, como dijo el Presidente Eyring, he estado agradecido por las muchas mediciones en que el Señor me ha visitado con el Consolador. Sin embargo, nuestro Padre Celestial no se preocupa solo de nuestro consuelo, sino aún más de nuestro progreso. Debido a la expiación de Jesucristo, que incluye los dones de redención y redección, podemos arrepentirnos, cambiar y progresar eternamente. Debido al poder que Él nos da al ser obedientes, somos capaces de llegar a ser más de lo que podríamos ser por nosotros mismos. No podemos entender completamente cómo, pero cada uno de nosotros que haya sentido un aumento en la fe en Cristo también ha recibido una mayor comprensión de nuestra identidad divina y su propósito, llevándonos a tomar decisiones que sean compatibles con ese conocimiento. A pesar de un mundo que intentará derribarnos al nivel de animales, el saber que Dios es nuestro Padre nos asegura que tenemos potencial divino y promesa real. A pesar de un mundo que nos dice que esta vida es un callejón sin salida, saber que el Hijo Unigénito de Dios ha hecho posible que seamos redimidos y resucitados, nos da esperanza para el progreso eterno. Al aprender más acerca de Jesucristo, desarrollamos mayor fe en Él y naturalmente queremos seguir su ejemplo. Guardar sus mandamientos se convierte en nuestro mayor deseo. Nuestros corazones anhelan aliviar el sufrimiento de los demás y queremos que experimenten la paz y la felicidad que hemos encontrado. ¿Por qué el tratar de hacer lo que Él hizo es tan potente? Porque cuando ponemos nuestra fe en acción, el Espíritu Santo da testimonio de la verdad eterna. Jesús instruye a sus discípulos a guardar sus mandamientos porque Él sabe que si seguimos su ejemplo, comenzaremos a sentir gozo y al seguir en su camino, llegaremos a una plenitud de gozo. Él explicó, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿Están nuestros testimonios edificados sobre el fundamento de Jesucristo y su Evangelio? Cuando las tormentas de la vida pesan sobre nosotros, ¿buscamos con pánico un libro de instrucciones o un mensaje para pedir ayuda? Dedicar tiempo a edificar y fortalecer nuestro conocimiento y testimonio de Jesucristo rendirá ricos dividendos en épocas de prueba y adversidad. La lectura de las Escrituras y meditar en las palabras de los profetas, participar en la oración personal y sincera, participar de la Santa Cena cada semana, prestar servicio como lo haría el Salvador, cada una de esas simples actividades se convierten en el cimiento de una vida de gozo. ¿Qué les trae gozo? ¿Ver a sus seres queridos al final de un largo día? ¿La satisfacción de un trabajo bien hecho? ¿La luz en los ojos de alguien cuando comparten su carga? ¿Las palabras de un himno que les llega al corazón? ¿El apretón de manos de un amigo cercano? Dediquen un momento en privado a reflexionar sobre sus bendiciones y luego busquen maneras de compartirlas. Al tender una mano para servir y edificar a sus hermanos en su vecindario o por todo este mundo que está en tanta conmoción, sentirán mayor paz y sanidad e incluso progreso. Vengan a Él. Testifico que al centrar su vida en Jesucristo, encontrarán gozo en sus circunstancias, cualesquiera que sean. En verdad, nuestro Señor es la respuesta. Hagamos y dediquemos tiempo para llegar a conocer a Jesucristo mediante el estudio diligente, al desarrollar mayor fe en Él y al esforzarnos por llegar a ser cada vez más semejantes a Él. Al hacerlo, también nos inclinaremos a decir, como Leine, gracias sean dadas a Dios por la dádiva incomparable de su Hijo Divino, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.